estos son tres vídeos terroríficos de chile reales número 1 hombre que paseaba por cementerio se percata que uno de los juguetes en este caso un caballo a batería empieza a sonar sin embargo lo tétrico y absurdo que rompe toda lógica es que el caballito de juguete no tenía la batería puesta sin pila y esto ah sin pila y pasa a funcionar cuando lo empieza a tocar número 2 unos peruanos que trabajaban como vigilantes en un colegio chileño registran un fenómeno poltergeist que los empieza a acosar tanto fue la manifestación de este espíritu que los jóvenes tuvieron que salir corriendo del lugar aterrados no veo ay 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 no está la batería eso vaya va borre chiquera ven chiquera oye oye ¿Qué está la huevón? Mira. ¿Qué? ¿Se mira? Se prendió la luz huevón. Lucho, no está huevón, no. Mira ese mierda esto. Ya ve huevón, no está tarao. Ollara, Lucho, no. Oh, concha de tu madre. La 2 huevón. No, no, qué chivolo, vamos a ver. No está huevón, no. No está huevón, no. ¿Sara? Ollara, vamos. ¿Qué está la madre? No puedo hacerlo. No voy a ver yo. Oh, vamos a ver, mierda. Concha de tu madre, se abrió la puerta. No, no, no. Oh, ya. Oh, huevón, corre, corre. ¿Qué fue esto? Corre, huevón, corre. Corre, huevón, corre. Oh, concha de tu madre. Corre para abajo. Corre para abajo huevón. Corre, concha de tu madre. Corre para abajo huevón. 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 Número 3. Tren Fantasma es la ciudad de San Bernardo, Chile. En este video se ve a un joven chileno, aparentemente esperando el metro tren. De repente, los semáforos se ponen en rojo y pasa algo que rompe toda lógica. Que raro, este señalizado verde. En el tren. En el tren. Creo Y ella está en verde Joder, pero guárbaro Entonces como ya se hayan ¿Uso claro que haces? Una vez que no hay sigas No hay sigas No hay sigas ¿Vivan? Hasta aquí el vídeo, si te gustó por favor dame una manita arriba, compártelo con tus amigos Y no te olvides de comentarme qué te parecen estos tres metrajes que para mí son muy inquietantes e interesantes Un abrazo enorme y hasta pronto